Amor Ya no sufras más Ya se va a realizar aquel sueño de amor que más anhelas Y yo Me voy a quedar muy triste ya Te alejarás sin importarte nada Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió se perdió en la nariz Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi rabia Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré con calma Por los rancheritos viejo Y échale compadre Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nariz Es triste para mí Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi rabia Me alejaré Me alejaré Ya ganaré Esperaré con calma Voces Bir Ve 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 Gracias por ver el video.